¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cintigar, nena Mira qué bonito, por favor vestido este, hija, mira qué hermoso, mira qué precioso Traca, 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 traca ¿Te camela? ¿Te gusta? Os dejo la cajita de información de dónde es Porque seguro que me lo vais a preguntar Vaya, es que el bonito divino de la muerte me encanta precioso Bueno, ya dicho esto, que os iba a pesar un kilo de mierda las pestañas Os tengo que decir, churris, que hoy por fin, por fin Vamos a hacer el vídeo que siempre me habéis pedido Que es cómo coño se hace la Cinti el eyeliner, nena El pedazo de rabo que me hago hasta lo que viene siendo la sien Que da la vuelta a la cabeza Ese eyeliner, cómo se lo hace la Cinti Ya hice, de mis primeros vídeos, el cómo me hago el eyeliner Pero sinceramente, nena, esto como todo en la vida cambia y se mejora Porque yo soy como el buen vino, nena Cada año que pasa, mejor ¿A qué es Billion se abre? Entonces mi eyeliner, obviamente, ha evolucionado, nena, como un Pokémon Esto es así Así que me callo ya Que soy muy pesa Y por cierto, hoy es el aniversario de Pedro y mío Entonces aparte del eyeliner También me haré lo que viene siendo el super make-up Entonces esto es un dos por uno Un cómo me hago el eyeliner más Get Ready With Me Más maquillaje Hija mía, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Bueno, churris, me callo ya Ya empezamos con el super videazo De cómo se hace la Cinti Su rabaco Y tengo mucha... Nena, lo digo todo muy rápido Tucu, 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 tucu Y me asfixio ¿Qué dice usted? Bueno, churris, vamos a empezar ya con lo que viene siendo el super eyeliner Primero voy a peinar estas cejas que Dios me ha dado Que menudo cejorrio De la angustia que me está dando mirarme esto Traca, 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 traca Así mejor Un buen peinamiento Troco, troco Nena, tengo un calor Me está sudando el sobaco No te haces una idea Para que no me quiera No me huelen, ¿eh? Bueno, soy humana Un poquito sí me huele, sinceramente Pero escúchame Es lo que hay Es normal Vale, churris Lo primero que hago yo Raca, raca Que esto se me está bajando Y se me ve las mimis Vale, ¿qué eyeliner usa la Cinti? ¿Cuál es su eyeliner? Por favor, Cinti, dínoslo Bueno, yo he usado... En mi vida he usado muchos eyeliners Y os voy a contar cuáles son He usado tantos eyeliners, nena Es que no lo quieras saber tú Yo uso, churris El Wonder Week Nena, nos hablan De Rimmel London Ese lo usé bastante tiempo Y me gustó mucho El To Dime For De Crash Cosmetics Que también están bastante bien, sinceramente Pigmenta muy bien Esto, nena Yo te puedo atracar con esto Te saco un ojo Te saco los euros Te los saco todo Tengo miedo Tengo miedo Y luego también he usado El Tuve El... No se hablaron Arriba, abajo, al centro A ver A ver La better than sex El Better Than Sex De Too Faced Que, mira, nena Estás peluchadito Jodercito mío Mira que es peluchado Nena Es peluchadito Es peluchadito Que está... Soy un desastre de verdad Pero, nena Tanto meterlo Y tanto sacarlo Al final los pelos Se quedan así Pa' cuenca Bueno, churris También he usado Espérate Que tengo que ir a por él Espérate, 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 espérate Ahora vengo que está en la mochila Porque me lo llevo a todos los lados Pa' darme un retoquito Hija, eso siempre Unas presumidas hasta la muerte Tracatrac Uh, que calor Me suda el sobaco Que da gusto Ya estoy aquí El que uso también mucho Es este de Anastasia Beverly Hills Hello Nena, que de luz ahora de repente Y si nena Me siento in the heaven Eh Nena What's happened to you? De repente, el solano Vale Este de Anastasia Beverly Hills Liquid Liner Que es así moraico Que es muy bonito Es así un poco Más difícil de usar Porque es así en plan No es como un boli No es como un rotulador Es así Sabe más líquido Pero me gusta igual Y luego también uso, nena Que se me ha perdido de repente Por aquí por el cajón Que este cajón, nena Parece el bolso de la Mary Poppins Que aquí, vamos Esto se pierde El de Maybelline Que era mi favorito Y no sé dónde está What's happened to you? ¿Dónde me lo he llevado yo? Como me lo llevo a todos los lados Nena El desastre Es así Bueno Este de Maybelline Este es mi favorito, nena Ese eyeliner Es my fab Entonces digo yo ¿Dónde está? Y es el que siempre usa Pero vamos Y además que es facilísimo, nena Te hace el eyeliner Traca, traca, traca Una facilidad Que yo no he visto Eyeliner Igual le he dado de fácil De verdad que lo digo Pero bueno, churris Me callo ya ¿Qué eyeliner? Vamos a usar Este el espeluchado Obviamente no El de Rimmel Tampoco Porque está más seco Que la moja Son viejas joyas No, que las pongo aquí Puto y pelota Vamos a usar los dos estos El To die for De Crash Cosmetic Y Para darle un toque más negro Este Zoom Por favor Muchas gracias Raca, 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 raca Hello Vale Churris Aquí estoy Con el super zoom Para que tú veas bien Cómo me hago yo El eyeliner Vamos a ver Yo mi historia con el eyeliner Se lo tengo que contar Aquí no acabo Yo me hago el eyeliner Desde los 16 años 16 años En el instituto Bueno, cuando me empecé a hacer el eyeliner Ella era una choni Ay, que choni Porque te haces eso Que más te queda A mí mismo Yo he sido pionera De la vida del eyeliner Pionera desde 2010-2011 La pionera del eyeliner, nena Y mi eyeliner ha pasado Por muchas etapas Ha pasado Por hacerme también La parte de abajo Con el eyeliner Ha pasado Del eyeliner Mapache Ha pasado también Al eyeliner De dos colas De hacerme un eyeliner aquí Y otro eyeliner aquí abajo Por favor Gracias Ha pasado también Bueno Por ser más gordo Que la cuerda un pozo También ha pasado Entonces, bueno Ahora yo me lo hago Más divino Más sencillo Más, pero bueno Sencillo no Sencillo Mi coño, bueno Yo le que sencillo Yo de sencilla No tengo nada No tengo nada de sencilla Qué mentirosa Bueno Que ahora ha pasado A ser un poco más elegante Un poco más fino Un poco más divino Entonces Qué pesa que soy De verdad Si es que no me callo, nena No me callo Vale Vamos a callarnos Vamos a Relaxing Y Vamos a empezar Raca 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 Vale Me suda el sobaco Que eso parece un río Nena Vamos a ver Churros Yo me tengo que poner Un espejico Para verme Yo tengo el arte De antes Obviamente antes Cuando me hacía el eyeliner Yo hacía así Y me estiraba el ojo Que es lo que hacéis Muchos y muchas No bueno Pues yo tengo el arte Nena Y te voy a enseñar Cómo hacer eso Sin hacer falta Hacerte así Vale Tú te coges esto Obviamente Como un lápiz Hello it's me Cuando tú escribes Por lo mismo Yo lo que hago es Hacer así el ojo En plan como 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 un poco así Malamente Pero eso hace Que esto como que se alise Entonces no hace falta hacer así Porque el hacer así Te queda una cara Que pareces un Gremlin bien educado En verdad Pero al menos Se te alisa un poquito el párpado Entonces lo haces así Ella y sus truquis Igualmente puedes hacer así Si tienes El arte Sabes De hacértelo así Que eso poca gente lo tiene Y yo tampoco lo tengo Nena Pero haces así Y yo lo que hago primero Es hacerme Un De donde acaba el ojico Aquí Nena De donde acaba el ojico Hago una raya Más o menos Hasta donde cinta Bueno Más o menos Un poquito antes De que se acabe la ceja Vale Pues venga Vamos allá Vale Ya tenemos Nuestro Rabón Rabero Nena Ahora que hago Yo he visto gente Que se hace así Raca Y Se lo lleva Hacia aquí Eso es muy difícil Nena O hace así Raca Yo solo lo hago Vale Yo de aquí a aquí No lo hago Yo lo hago de aquí a aquí Que me parece más fácil Entonces tú Lo que viene siendo Aquí Que es la mitad De lojico Tú te haces Una marquilla ¿Veis la marquilla Que me he hecho? Vale Me está sudando su banco Vale La marquilla ¿Vale? De la marquilla A un poquito antes De que se acabe el eyeliner Porque así nena Se te da como un aire A un eyeliner Más fino ¿Vale? Te da como la impresión Tú hazme caso a mí Mira Raca Raca Muy bien ¿Vale? Un poquito más gordo aquí Y luego En vez de acabar Lo que viene siendo En el pico pico Acabamos una miraja antes ¿Ves? Acabamos aquí En vez de aquí Entonces ya tenemos El rabo Y lo vamos a Pintar por dentro Raca Raca ¿Cómo podemos Perfeccionar este Eyeliner Nena Si nos ha salido Malamente? Oye Te explico One moment Y ahora Churis De aquí en medio Al lagrimal Pues una fina linecita Que solo hace falta Juntar Y ya está De verdad Tienes que tocar El timbre Ahora que me estoy Haciendo el eyeliner Cago en la leche Como día Y os coméis Con perdón Una plasta mierda De un toro Espera Vamos a ver Uh Que calones Por Dios Lo apicio Todo Que voy Que voy Nena Dos mil años Bastard Nena Ay Vale Ya estamos Ya estamos Nena Aquí Ya estamos Aquí Uh Raca Pues bueno Churris Lo que os iba diciendo Del lagrimal Hasta lo que viene siendo Donde habéis hecho La marquita principal Pues juntamos Yo de verdad Os recomiendo Churris Lo que viene siendo El eyeliner El eyeliner De Crash Cometi Que está muy bien Pero el eyeliner De Maybelline Está mejor Por una sencilla razón Y es que Ayuda mucho A la gente Que está aprendiendo Porque es muy fácil Luego cogemos El de Anastasia Y yo lo que hago Es Perfeccionar Yo siempre lo suelo Hacer más gordo De esta parte ¿Sabes? De aquí Vale Muy bien Pues ya tenemos El eyeliner Nena Que lo quieres Más fisno Pues yo te voy a decir Cómo lo hacemos Más fisno Y cómo podemos Lo que viene siendo Perfeccionar En el caso De que la liamos parda One moment Que te enseño Vale Un bastoncillo ¿Vale? Ni agua micelar Ni hostias en vinagre Raca La salidica O si te fueran a hacer Un test de ADN Hija Lo mismo Raca Y ahora Lo digo por si no tenéis Agua micelar Si tenéis agua micelar Pues agua micelar Pues haga vosotros Y a vosotras Del chochete huevecillos ¿Vale? Y hacéis así Perfeccionamos Mira que perfección Nena Hombre Hombre Hay también Unos bastoncillos ¿Vale? Churris Que son así Como en piquillo Y esos son Más para perfeccionar A tope los eyeliner Vaya Esos son Fetén Pero si no tienes Con este También te da muy bien Y luego Churris Lo que yo hago Que es mi piquillo De aquí Que eso nunca me puede faltar a mí Os enseño como lo hago ¿Vale? Mi piquillo de aquí ¿Vale? Lo que hago es Cuando sacaba el lagrimal Que hace como una V Aquí Alargo Alargo ¿Ves? Y junto La he liado ¿La he liado? No 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 Bueno Sí Por supuesto Porque si no la lío Yo no me tengo gusto Raca Raca Ay 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 O me lo he quitado todo Ea De perdidos al río Vamos a hacerlo otra vez Esto suele pasar ¿Eh? Somos humanos No pasa nada Por equivocarte ¿No pasa nada? Vale Churris Vale Coño Lo que os he dicho De aquí a alargar Como una vieja Quítate antes Los legaños No seas guarra o guarro Como yo Raca 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 Vale Uh ¿Qué me está ¿Qué estoy haciendo? Nena No lo estoy haciendo bien Espérate Porque hoy no es mi día No pasa nada Esto Esto no es perfecto Este tutorial Es de casa Venga Otra vez Vale Muy bien ¿Ves? Así Y luego juntamos Muy bien Y ahora juntamos De aquí Un poquillo Hacia aquí Y a mí Esto me hace Nena Como el ojo Un poco más Como Más poderío En tu coño Metido Sabes lo que te quiero decir Me encanta Hacerme eso De verdad Me encanta Me fascina Me diviné Ah nena Y Pues ya tendríamos El eyeliner Churris Hechos Coz Parece Yo me acuerdo Vale Que hace muchos años Yo me hacía el eyeliner Aquí abajo negro Hasta aquí Y eso lo que te hace Es la mirada Como más pequeña ¿Sabes lo que te quiero decir? Como el ojo más chico Entonces yo te voy a decir Mi truque del almentruque Ya que estamos Nena Ya que estamos Aquí lo dimos todo Y lo hablamos todo Voy a coger Una paleta de marrones ¿Vale? Vas a coger Nena Lo que viene siendo Un pincelito chiquitico ¡Ah! Se me ha caído la paleta Está viva Está viva Vale Maravilloso Ok Vale churris Cogemos Un marroncito Que tú quieras A ti te salga de la chocha Quitamos exceso Troco troco Y Queda más bonito Sombra Por aquí debajo Te hace la mirada Más grande Más bonita Que el eyeliner Yo soy partidaria De que te hagas Espérate que se me ha metido De la lentilla Lo que te salga De la chocha Es lo que hay Pero Si me haces caso Pues oye Y llega el momento Del rímel Porque obviamente El rímel es important Yo junto dos rímels Dos máscaras de pestañas Es que uní Perdón Perdón Que es Maybelline Y Mercadona Sí Mercadona Por veranero Ahora lo que yo hago Es Primero Con el de Maybelline Le doy Un par de pasadicas Yo ya que estoy Os cuento aquí todos mis truquis Nena Todos mis truquis Os lo cuento Le doy Raca 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 Si tenéis las pestañicas Un poquito lo que viene siendo Mirando para cuenca Y no mirando para tu nuca O sea lo que te quiero decir Pues Con una cuchara Podéis Rizarosla O con un rizador de pestañas Lo que más os guste Yo le doy Raca 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 Le doy bastante Bicos Unas así de ansias Ansiosa Y También me pongo por debajo Las pestañas de debajo Me gustan Porque te dan un efecto Muñeca chochona Y a mí eso Me agrada Bien de pestañuquis Nena Que hagas así Traca Traca Y te puedas ir volando gratis A cualquier lado Oh Y ahora con el de mercadona Que es la maravilla La fantasía Y la divinidad Talented Brilliant Incredible Amazing Showstop Mira que bonito que es Por Dios Hola que tal Hacemos así Raca Raca Y mi truqui Mi truqui es Dejar que repose un poquillo Te pones el rimel Repose una miaja Un minutillo menos Te vas poniendo tu base O te pones tu colorete O lo que te pongas Y luego cuando haya pasado Los minutillos Yo por cierto Hola que tal Ya te empiezo a moñear Estúpida No vas a arruinar mis planes Vale churris Y mientras Yo me pongo por el colorete Que por cierto Uso este Churris El de Calvonty Que es monísimo Y troco 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 Ya llevo colorete Pero una miaja Además de colorete Nunca viene mal Colorete forever and ever Raca 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 Aquí en la nariz Que parezcas un oso amoroso Y Taca 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 Ahora me falta Lo de rojo obviamente Eso Pues ya lo hacemos luego Y luego he visto He visto He visto que En la parte esta del ojo Está un poquito Clara Entonces cogemos El eyeliner que tengas tú Que pigmente más Con cuidadito Porque esto es Ojo cuidado Y Ahora Dí que sí Vale Ahora churris Dejamos que se seque una miaja Troco 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 Y ahora que ya he pasado Menos de un minutillo Que las pestañas Se han asentado Vale Yo me gusta darle Otro toque Y mirad lo que hago En las pestañas Yo lo que hago es Aquí Es lo que viene siendo La raíz Nena que no se me ve Ah Doy un pequeño giro ¿Lo veis? Y le doy también aquí A la puntita De las pestañas ¿Has visto nena Que pestañas Virgen santísimas Que te huelo? Ea Repaso las de abajo Troco 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 Y ahora churris Uh Era Uh Nena Ojo cuidado Que si tienes las pestañas muy largas Te puedes manchar Vale churris Y ahora lo que yo hago Que lo descubrí hace Na Ella Descubriendo cosas Que ya se sabían Pero bueno Ella se piensa Que es muy guay ¿Dónde está? ¿Who are you? Where are you? Where are you? Aquí no está No puede ser Vale Con un color así Champan Nena Un color carne Un color Así clarito Que no sea blanco Porque si no va a aparecer Una muñeca chochona Que sea así Color piel Mira que ni siquiera se ve Vamos a hacer lo siguiente Y hay una cosa Que a mi me gusta mucho Hacer ahora En la línea de agua Ojo cuidado Que has visto Que me da mucho Parfario Ay 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 Que me da gustar ¿Ves? Hemos puesto Un color blanco Entonces parece Que el ojo Está más grande A ver Ok Acá atrás Acá atrás Ahora voy a hacer El otro Ojo No meo No meo No meo Vale La he liao La he liao Nena Y tú dirás What is happening Cintia What is happening Me cago en la cámara De los cojones Que no Que no se atina Nena Mira que me he hecho Nena Que me he hecho What is happening Me la he hecho Un poquito más Y llega a Albacete A comprar el pan El eyeliner ¿Qué va a pasar? ¿Qué Cintia? ¿Qué pasa? Si no pasa esto Nena ¿Qué pasa si la liamos Parda con el eyeliner Y uno queda bien Y el otro queda Pasturias Pues mira Escúchame de ver Nuestro fiel amigo E incondicional Cosito De las orejas Que no me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo de hablar No Oye nena Cómo se llama Esta mierda Palillo No Palillo no Eh que sí Que da igual Nena Que sí Ña 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 Y A ver cámara del coño Tú te quieres Poner Me cago en la leche Jodía que te revolote Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Me cago en todo Tu muerto A ver churri La liamos No pasa nada Todo tiene solución Menos la muerte Raka 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 Y Raka Excuse me El eyeliner Que se nos ha quedado Si la cámara Deja que lo veamos Excuse me Pero sigue siendo Uno más Ay que me veo Tía Ay por favor Raka 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 ¿Qué hacemos Nena Que ha pasado Nos la hemos liado No pasa nada Quitamos de aquí arriba Quitamos de aquí arriba Vale Quitamos de aquí arriba Perfecto Y cogemos otra vez Nuestro eyeliner Me acuerdo cuando decía Ejeliner Que me pegabais Ya lo digo bien Eyeliner English queen Vale Y Ah Y la he liado otra vez Ojalá fuera Harry Potter Nena Para hacerme el eyeliner bien Vale Lloro Pues lloro Lloramos juntos Lloramos todos juntos No pasa nada Nena No pasa nada Vale Voy a hacer un Truque de almendro Que para cuando te pase esto Y te vas a hacer esto Pues tú empiezas a pintar de aquí Y cuanto más pinte Más de aquí Más filo te saldrá El último trazo Mi coño Vale Vale Ahora sí Bueno Mejor Vale Vale churri Ahora sí Mira la cámara del coño Me está vacilando Hasta luego Maricarpo Que te Revoloteo Toa Que te arrastro Te arrastro Vale ahora hacemos El piquito este Como antes os he dicho Y de verdad No os rolléis Siempre queda un eyeliner Mejor que el otro No pasa nada Por la noche Todos los gatos son pardos Y don't worry be happy Te lo digo por experiencia Te lo digo No pasa nada Ya está churri Ya tenemos los eyeliners Hechos Que os ha parecido el vídeo Espero que os haya gustado Y de verdad Que cojáis ideas Y ganas Para hacer vuestros propios Eyeliner divinos de la muerte Y quiero fotos Quiero enviéis fotitos De como Sintia me ha enseñado A hacerme el eyeliner A ver si os ha valido la pena Porque yo espero que sí Yo espero que sí Bueno churris Ahora mi toque final Rojo putón Verbenero y ole ¿Dónde está? No déjame rojo putón ¿Dónde? ¿Huelis? Acá wey Este es Mi pita labio favorito rojo Que es el de Rimmel London El 700 El 500 Firestarter Nena esto Que te comas un bocadillo de chorizo Te comas la boca con el novio Te digo yo que no se mueve Que te enfoques coño Ella Al curapina Hoy Con asigo Me encanta Voy a darme un toquecito En las cejas Y churris Ya pasamos a despedirnos Acabo de encontrar Nena El super eyeliner De Maybelline Que lo amo Pensaba que lo había perdido Menos mal Pues es este churris El super easy Creo Hiper easy Brass tip liner Nena Es este Es este O sea es maravilloso De verdad Y me encanta Y es super facilito Es increíble Lo fácil que es Hacerte el eyeliner Con este Amor Me encanta Love El mejor El mejor Vamos Sin duda alguna Y bueno churris Hasta aquí el video de hoy De verdad que hoy Este maquillaje El eyeliner Y tal Labios rojos La camiseta Así Bueno el vestidito Así Es muy pin up Me encanta De verdad churris Me encanta Me fascina Ay incluso si Está bonito Me encanta Bueno churris Ahora me quitaré esto Me haré mi moño Gracias por ver este video Espero que os haya encantado Que hayáis aprendido Y no os olvidéis De enviarme foticos Si hacéis el eyeliner Con este video En plan He aprendido a hacerme el eyeliner Gracias a Cinti Mira yo de verdad La más feliz de España Ojalá que si Espero que os haya servido Mucho 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 Os quiero como el morrete Ya está el siguiente video Mua